Dijo que el mundo iba a acabarse. Bueno, Nico, ¿sigues siendo reportera? Según mi editor, no. ¿Qué ha pasado? ¿Te han despedido? No, renuncié yo antes. Metí mi mano en la caja y cogí un lapicero. Vestheimer número 7 blanco. ¡Qué intuición más afortunada! ¡Qué intuición más afortunada! ¡Maldición! La caja estaba cerrada. Pero ahora que lo pienso, tampoco era de extrañar. ¡Maldición! ¡Suscríbete al canal! ¡Aléjate de mí, lo digo en serio! ¿Qué diablos le pasa a ese tipo? ¡No te acerques! ¡Mantente aportado! Alguien le ha metido el temor de Dios en el cuerpo. Alguien, o algo. ¿Y sabes qué? Él está a salvo ahí dentro. Y ese algo, está aquí fuera. El puntal de apoyo estaba trabado entre el suelo y el techo. Estaba sujetando el suelo de la habitación de arriba. Supuse que el puntal estaba soportando la caja fuerte de la habitación de arriba. Supuse que el puntal estaba soportando la caja fuerte de la habitación de arriba. El puntal no cedía. La fricción con el suelo era demasiado grande. ¡Eh, Nico! ¿Puedes echarme una mano aquí un momento? ¿Qué quieres que haga, George? Agárra de esto y tira cuando te diga. ¿Eres tan romántico? Lo sé, lo sé. No funciona, George. No se va a mover. ¿Qué sugieres? Quizá deberías aflojarlo primero. ¿Nico? Sí, George. Echa un vistazo a esto, Nico. Lo he encontrado bajo el escenario. Pinturas para la cara. Bien hecho, George. ¿Quieres que te pinte la cara como un tigre? ¿O quizá como un simpático osito? Mejor en otra ocasión, Nico. ¿Quieres esta pintura, Nico? No, gracias, George. Ya llevo mi propio maquillaje. Quédatela. La caja fuerte de ahí atrás había sido usada recientemente y estaba cerrada. Si es lo bastante importante para su sarro como para mantenerlo en una caja fuerte. Exactamente. Creo que el puntal de apoyo está sujetando la caja fuerte desde abajo. Bueno, se estaba hundiendo en el suelo. Quizá haya más de una manera de abrir una caja fuerte. Creo que el puntal de apoyo está sujetando la caja fuerte desde abajo. Bueno, se estaba hundiendo en el suelo. Quizá haya más de una manera de abrir una caja fuerte. ¡Oh, Dios mío, George! Mira esto. ¿Es realmente necesario? Su pecho está quemado. He visto cadáveres antes, pero este tipo se lleva la palma. ¡Uf! Oh, parece que había comido pollo. ¿Qué ha podido causar esto, George? ¿Alguna vez has comido en un restaurante inglés? ¿En serio? No lo sé. Soy abogado, no patólogo. El cuerpo había sido malamente mutilado. ¡Ey! No me puedo creer que vaya a hacer esto. Mientras buscaba en sus bolsillos, hubiera jurado que me estaba mirando. Pero alguien se me había adelantado. Todo lo que encontré fue un tarjetero vacío. No me puedo creer que vaya a hacer esto. No me puedo creer que vaya a hacer esto. No me puedo creer que vaya a hacer esto. Ah, maldición, está muy caliente. Soy idiota. Era evidente que me iba a quemar. No iba a poder derretir la pintura con las manos. Necesitaba algo para derretirla. La luz de escenario estaba lo bastante caliente como para derretir la pintura. Mientras la pintura se derretía, el olor a grasa quemada me hacía arrugar la nariz. Pero al menos había funcionado. No iba a occupation. No iba a چunar. No iba a Syndrome. No iba a ingredients. De acuerdo. No iba a Hajar. No iba a pagar. No iba a evangelar. No iba a ser así. Confíe en que la pintura derretida sirviese de lubricante. Incluso engrasándolo, seguía sin poder moverlo por mí mismo. ¡Eh, Nico! ¿Puedes echarme una mano aquí un momento? No voy a tirar otra vez. Esta vez lo he engrasado. Esta vez funcionará. Vale. Confío en ti. Eso es lo que le gusta oír a un hombre. ¡Oh, Dios! Esta es una forma de abrir una caja fuerte. No me dijiste que también pretendías abrirme el cráneo. Solo ha sido el ligero error de cálculo habitual. Ya me conoces, Nico. Sin él no serías tú. Había dos cosas dentro. Una tarjeta llave y algún tipo de asombroso artefacto. Había sido esculpido en piedra. Tenía extraños cristales embebidos en él. ¡Dios mío, Nico! ¡Mira esto! ¿Qué es? Sea lo que sea, su sarro debe pensar que es importante.